Las brujas. Las brujas eran en la literatura griega legendarias y tenían destacado papel junto a los héroes, según dicen en la literatura romana se degrada su figura. Estas brujas se describen como que viven en la periferia, en bosques o como cuidadoras de lugares santos. Algunas vivieron en los confines del mar o en una isla como la famosa Circe. Según los textos clásicos podían realizar encantamientos, magia, venenos, volar por la noche, metamorfosis en animales, ustedes saben como los chamanes de México, convertirse en animales, negromancia, dominar tempestades y la luna. Apuleyo las describe como capaces de hacer descender del cielo, o sea, que el cielo descienda, secar los manantiales y arrastrar montañas. Las antiguas brujas de Tesalia escribían sus oráculos en espejos con sangre humana, según dicen. Se cuenta que enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. ¿Y qué se creía de las brujas? Se remonta a la prehistoria, este conocimiento de estos seres, pues en el Antiguo Testamento ya se hacía referencia. En la Alta Edad Media estaba ampliamente difundida la creencia de que las brujas volaban por los aires y ajusticiaban a menores para alimentarse. Se podían presentar bajo las más diversas apariencias y eran capaces de causar el mal de ojo a sus enemigos. Era fundamentalmente durante el sábado de las brujas, cuando éstas volaban por la noche, sirviéndose para ello de objetos o animales, especialmente escobas o machos cabríos, en los que cabalgaban, después de aplicarse ungüentos especiales. A continuación voy a leer un poco de un libro que trata acerca del juicio de las brujas de Salem. Dice que en enero de 1692, una simple crisis de histeria provoca en la población de Salem Village una psicosis sin precedentes. Varias menores presentan extraños síntomas. Son la hija y la sobrina del reverendo Parris. Parecen estar poseídas por demonios. Al ser interrogadas revelan el nombre de varias brujas. Una de ellas, la criada de las dos niñas, pronto confiesa a los magistrados y admite haber hecho un pacto con el diablo, quien le obliga desde entonces a atormentar a sus jóvenes amas. Pongo que a sus sirvientas, ¿no? O no sé, sus cuidadoras, no sé. Afirma además que existen muchas otras brujas. Los habitantes están atemorizados y piensan que Satán busca destruir la nueva tierra de los puritanos. Los magistrados se muestran implacables ante la brujería y encarcelan a más de 150 acusados, de los que 19 serán ahorcados. Aunque se trata de un hecho limitado, este asunto pronto queda registrado en el imaginario colectivo y aún hoy, tres siglos después, sigue marcando las mentes de la gente. Bueno, el caso de Salem tiene como ingredientes principales pues estas chicas, Elizabeth de 9 y Abigail de 11, y son sobrinas del reverendo Paris. Y pasan largos días en compañía de la criada de la familia Tituba, así se llamaba. Esta merindia que el reverendo Paris se trajo del Caribe da un cierto prestigio a su familia, ya que no es frecuente tener sirvientes en Salem Village. Para divertirlas a las niñas, Tituba les cuenta historias de su infancia y hace pequeños juegos de magia. Ojo ahí, porque quizás de ahí, si no era magia, magia, pues entonces quizás las niñas se confundieron. Y bueno, o quizás si era magia de verdad, pues bueno, vamos a ver qué más pasa aquí, ¿no? Qué más está registrado. Hay una ilustración en donde Tituba, representada por Alfred Fredericks, es decir, un dibujante, y pues en la que ya pues hace con una vara, ¿verdad? Hace pues ciertos pases, ¿no? En el aire y pues esas niñas están asombradas, ¿no? De hecho se ven cuatro, cuatro chicas y bueno, ahí se ve pues una, pues una bruja de tiro como se les conoce popularmente, ¿no? Una persona grande de edad. Bueno, aunque solo se trataba de juegos, aquellos trucos de magia, las chicas estaban turbadas debido a que en sus sermones, el reverendo Parris, su tío, explica con frecuencia que la magia y la adivinación son artes maléficas, practicadas por los partidarios de Satán. Betty y Abigail se debaten entre el placer de lo prohibido y la culpabilidad. Y poco a poco caen en la histeria. En el mes de enero de 1692, ambas chicas comienzan a comportarse de manera extraña. Los rumores cuentan que hablan un idioma extraño, que arrastran los pies al andar, que rechazan las oraciones y que son presas de violentas crisis de convulsiones. Los médicos locales no consiguen hacer un diagnóstico ante estos síntomas. Un día, uno de ellos, William Griggs, plantea la posibilidad de que se trate de un maleficio satánico y dice que la mano del diablo se encuentra sobre ellas. Poco a poco, las mismas manos tocan a otras jóvenes de Salem. Ann Putnam Jr. y Elizabeth Hubert son vecinas de la casa parroquial y amigas de Betty y Abigail y con seguridad han asistido a las sesiones de magia organizadas por Tituba. Aunque el reverendo Parris se niega a creer que las niñas están embrujadas, el rumor de un maleficio se extiende ya por las calles de Salem Village. Se interroga a las jóvenes con insistencia para averiguar qué brujas se encuentran en el origen de su maleficio. Un día, durante una crisis de convulsiones, Betty murmura el nombre de Tituba. Abigail y las otras niñas, probablemente influenciadas por las sugerencias de sus interrogadores, rompen su silencio y señalan con unanimidad a la criada y a otras dos atormentadoras, Sarah Goode y Sarah Osborne. Entonces, varios habitantes de Salem Farms presentan una denuncia por brujería. Y los magistrados emiten una orden de arresto el 29 de febrero de 1692. Las sospechosas son interrogadas a partir del día siguiente. En el siguiente video sabremos más de este caso de las brujas de Salem. Bastante interesante. Gracias por escuchar este video, por compartirlo, por suscribirse y por darle like. Hasta la próxima amigos, que tengan un excelente día.